ahhh que mierda es esto esta madre que mierda no lo vi no lo vi ahhh caja cuadrada agarra pues basura te demoras un huevo este que le venden hasta que sube porque es veneno no no lo vi 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 ahhh viene de nuevo asura quédate ahí quédate ahí no te muevas ahhh por acá por acá por acá por acá hay que sacar a tu lámpara basura y si pero las escondidas por acá ahhh ahhh que masai que masai que masai hay veneno me muero nooo maldita cabeza cuadrada pox pox head por acá ya ahhh i y hasta ahí basura y alguien me dice ahora por dónde oye no puedo agarrar ay me muero por qué corre 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 por dónde es ahora oye 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 dónde es ahora acá dónde está esa basura que no lo veo dónde está esa basura que no lo veo dónde está esa basura que no lo veo nooo nooo perro oi corre pit ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Basura? ¿Dónde era? Necesito un barco con esta olla Ya me perdí con Chazubá ¡Tamare! Uy ya fui Ya fui Ya fui Deja 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 Acá creo que era Acá era, acá era, ay no sea Pendejo No sé, ahora se ve No sé, ahora se ve No sé, ahora se ve No sé, ahí está ahi esta ahhh sueltame una puta gripe ahhh la mierda ahhh sappiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii xD 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 xD